... ... ... ... ... Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1600 metros rápidamente sale atrás la delantera la competidora número 6 estirando pequeña ventaja sobre la número 7 que actúa por lo exterior de la pista, muy cerca queda el 8, muy cerca los al 9, a cuerpo medio viene avanzando la número 3 muy cerca los al 5, descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba al frente de las acciones la competidora número 7 estirando a dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, medio cuerpo está el 6 junto a la empalizada a cuerpo medio viene avanzando la competidora número 9 a dos cuerpos lo hace el 5, muy cerca el 11 por fuera por dentro el 3, a cuerpo medio viene avanzando el 4 más atrás lo hace en el 1, el 2 el 10 lejos la número 12 cierra la marcha van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 900 metros lo van a hacer con la número 7 marcando el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, medio cuerpo está el 9 por el lado exterior de la cancha buscando los puestos de vanguardia a dos cuerpos y medio lo hace la competidora número 11 muy cerca ha quedado el 6 más atrás viene avanzando el número 5 a dos cuerpos lo hace el 4 por fuera el 3 por dentro muy cerca el 2, a dos cuerpos el 1 a cuatro cuerpos el 10 a tres cuerpos la competidora número 12 continúa cerrando la marcha en la demarcación ahora de los 600 metros ahí lucha en la vanguardia el 7 por dentro, el 8 por fuera disputa la primera ubicación se va a agregar a la lucha la competidora número 9 por el lado exterior de la pista y van a ingresar en el tiro derecho final 400 metros para el disco continúa el 8 marcando el camino con la ventaja sobre el 9 a cuerpo y medio lo hace el 11 por fuera por dentro el 5, muy cerca ha quedado la número 6 más atrás avanzando el 2 250 metros finales continúa la lucha en la delantera 9 y 11 disputan ahora la primera ubicación el 11 por fuera la ventaja sobre el 9 a dos cuerpos viene avanzando la competidora número 5 a cuatro cuerpos quedó el 8 más atrás el 2 y el 6 50 metros finales 11 marcando el camino con la ventaja sobre el 5 y el 9 van a cruzar el disco 11 con la ventaja sobre el 5 y el 9 y cruzaron el disco el 2 el 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 6 7 6 7 7 7 8 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 15 12 13 14 15 15 15 15 16 18 19 20 20